Hola amigos, en esta ocasión iremos a los alrededores de Miscuac para conocer uno de sus parques emblemáticos. Me refiero al llamado Parque Hundido. Ubicado sobre la avenida de los Insurgentes Sur, entre las actuales calles de Porfirio Díaz y Millet, sus orígenes se remontan al siglo XIX, cuando en dicho lugar se encontraba la ladrillera de la Nochebuena. En esa época, en todo Miscuac había varias ladrilleras, las cuales, al extraer arcilla para la fabricación de los ladrillos, fueron dejando grandes oquedades por debajo del nivel original del suelo, y en el siglo XX dichas oquedades serían ocupadas por estadios, plazas de toros y parques, como a continuación lo veremos. Al finalizar el siglo XIX comenzó la urbanización de Miscuac y sus alrededores, pero también la decadencia de las ladrilleras debido a los cambios en las técnicas y materiales de construcción. En 1893 desapareció la ladrillera de la Nochebuena, y en el lugar que ocupaba fueron sembrados gran variedad de árboles, como manzanos, perones, cedros y jacarandas, conociéndose popularmente como el Bosque de la Nochebuena, aunque también en algunas secciones del terreno, varias personas construyeron sus chozas. Ya en el siglo XX, en los años XX, la avenida de los Insurgentes fue ampliada hasta el poblado de San Ángel, pasando frente al Bosque de la Nochebuena, y a finales de los años 30, el gobierno decidió aprovechar los terrenos del bosque y sus desniveles para adaptarlo como un nuevo parque desde esa zona de la ciudad, creando así jardines, andadores y fuentes, además de aprovechar una pequeña plaza que quedaba de la construcción original de la ladrillera y quedaba sin surgentes para convertirla en la entrada principal al parque y que sería bautizada tiempo después como la Plaza Dolores del Río. Desde esa época fue que comenzó a ser conocido popularmente como el Parque Hundido o el Parque Escondido, aunque no era tan frecuentado, y casi 40 años después, en 1972, el parque fue remodelado nuevamente, colocándose en los andadores varias réplicas de piezas icónicas de diversas culturas prehispánicas como la Olmeca, Zapoteca, Totonaca y Maya, entre otras, convirtiéndose así en un parque arqueológico, que fue bautizado oficialmente como el Parque Luis G. Urbina en honor a dicho poeta mexicano. Poco tiempo después, en 1977, se mandó colocar al centro del parque un reloj floral monumental de 10 metros de diámetro hecho por la fábrica de relojes centenarios de Zacatlán, Puebla, y que es el reloj más grande de su tipo en México y que se convirtió en el emblema del parque y de toda esa zona de la ciudad. Además, el parque cuenta con un audio-videorama con una capacidad para 141 personas, así como con una escultura ecuestre de Vicente Guerrero en su esquina noreste, convirtiéndose en uno de los parques más grandes y bellos de la Ciudad de México. Desafortunadamente, con el paso de los años, el parque hundido fue decayendo, dando una mala imagen e incluso llegando a tener fama de peligroso, además de que el reloj floral se averió y deterioró. Pero hoy parece resurgir, por lo que esperamos, que pronto recupere toda su gloria y esplendor este bello rincón de nuestra ciudad que bien vale la pena visitar. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluye.com, Carlos Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!